Estamos en un lugar prohibido Amor, te miro y me miras amor, te pregunto que piensas y me dices en ti y en mí Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada a un tiempo sin tiempo de un semblante hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti, he soñado tanto aquí Que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti Estamos en un lugar prohibido, en busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor y el tiempo no se hace esperar Te miro y me miras amor, te pregunto que piensas y me dices en ti y en mí Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada a un tiempo sin tiempo de un semblante hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti, te he soñado tanto aquí Que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!